En esta temporada de vacaciones de verano, niños, adolescentes y jóvenes disfrutan del asueto de sus actividades escolares. Y en Cuadratín al Aire, queremos conocer si este periodo es aprovechado por las familias para asistir a los cursos de verano o en su defecto, qué otro tipo de actividades llevan a cabo en este periodo vacacional. Sí, de hecho natación. En este caso porque siento que trabaja todo su cuerpo. Ha estado en otras actividades, por ejemplo en taekwondo, pero ahora quiero que trabaje todo su cuerpo y aparte a él le gusta. Sí, física y también interactuar, no sé, por ejemplo ahorita lo traigo aquí para que se distraiga, escuche un poco música, o sea, variarle. Sí, de hecho sí, a mí me gusta, como ha estado un poco presionada en la escuela con todo lo de los exámenes y todo, quise distraerlo un poco. Ah, ya, ya lo estoy llevando en la Casa de la Cultura. Ah, ok, ¿y qué cursos los eligió o ellos eligieron? Este, eligieron dibujo. ¿Los dos? Los dos dibujos. Ah, ok, excelente. Y bueno, pues a usted, ¿qué le parece llevarlos a esa clase de actividades? Muy entretenido, muy entretenido para ellos, los desestresa también, los desestresa, aprenden también muchísimas cosas, tienen habilidades, entonces hay que desarrollarlas y aparte. ¿Normalmente a usted le gusta que vayan a cursos de verano? Sí, 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 busco siempre algún curso y a veces es actividades físicas y en esta ocasión artística. Pues lo que pasa es que como sí los saturamos de, que los llevamos a la iglesia, como hizo la primera comunión del niño, pues estamos muy cansados de tanto de escuela y cursos de la iglesia para lo de la primera comunión. ¿Prefieren que se abra recreo, juego, descanso? Sí, ahorita sí, ahorita sí. Perfecto, aparte de salir de vacaciones, salir del entorno de casa, no sé si tienen planeado ir al cine, videojuegos. Bueno, ayer fuimos al cine, en unos días se van a ir al pueblo de mi esposa, que es Geragüen, porque está la Feria del Pueblo. Sí, ¿nos va a meter a algún curso de verano? No, ahorita no. Es que ella se va a ir a un viaje a México y por eso no va a poder ir. Ella va a tener sus propias vacaciones. Ajá, sí. ¿Y la más pequeñita? No, ella no. Ella tiene dos años y medio, no. Ella se va a quedar con usted. Ajá, sí. ¿Normalmente qué les gusta que hagan en vacaciones, pequeñas? Normalmente, pues que vayan a visitar a sus familiares y que se diviertan. Que tengan en sus vacaciones, no solamente con usted, sino con otras familias. Ajá, sí. Cursos de verano, sí, pero también actividades recreativas, de convivencia, de activación física y sobre todo de disfrutar de la familia y de los seres queridos, es lo que tendrán niños, adolescentes y jóvenes en este periodo vacacional de verano. Con imágenes de Leopoldo Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratina al Aire. Leopoldo Hernández, informó Fatima Alfaro, Cuadratina al Aire.